en este momento me dirijo a la casa de un chavo un chavo que acaba de llegar de su país ha estado trabajando aquí con nosotros y pues no no tiene todavía carro ni nada para poder mover entonces lo que yo estoy haciendo es ahorita ahí por él y eso me recuerda a mí como como cuando yo llegué también a este país igual a mí también cuando gracias a dios me ofrecieron trabajo pero yo no tenían que irme al trabajo entonces pues el patrón como le dicen el patrón iba por mí hasta mi casa bueno hasta la casa en donde también un familiar me brindó ayuda también un primo pancho calvío saludo pancho calvío y ahorita me dirijo a la casa de este chavo y ahorita que lleguemos les muestro este chavo viene también de creo que es de honduras hoy aquí hubo el chavo también como todos cuando llegamos aquí llegamos con la intención de trabajar como les digo igual en mi caso cuando yo llegué la persona que me dio trabajo pues iba por mí hasta hasta mi casa y luego de ahí me llevaba al trabajo y a la hora de salir igual me llevaba hasta la casa y así varios tiempos hasta que ya ya hubo un tiempo en que me dijo no pues ahora vete en el bus a un lugar y ya de ahí yo te levanto entonces también me tuve que ir en el bus el día también sin conocer nada sin saber a dónde solamente me dijo agarras tal bus te bajas en tal parte y luego agarras otro bus y te bajas también en tal parte y ahí estuve varios tiempos ya hasta que gracias a dios también pues me dio la bendición de tener un carrito y ese fue el que me estuvo moviendo para para el trabajo y pues para los a los lugares que teníamos que ir pues el carrito también fue de mucha bendición pues bueno ya estamos llegando aquí con este chavo ahorita les muestro como dónde para que ya lo coloquen aquí ya estamos llegando a la casa donde voy a levantar el cinturón yo creo que ya debe de estar listo porque ya ya son que ya son las 8 o menos ahí viene y como les decía pues yo si me tocó a mí también en ocasiones hasta me tocaba que llegaba el patrón y yo todavía modorro pues llegaban bien temprano ahorita porque ya estamos llegando un poquito más tarde y aquí ya estamos en la casita en el área de trabajo ya ya la mayoría ya está pintado y ya está roleado recortado ya no quise mostrar todo el proceso porque ya lo he mostrado en otros videos y ahorita lo que yo ando haciendo pues es igual el recorte para ir cerrando en estas dos áreas ya está terminado lo que tienen que hacer ahora es acá en la cocina lo que tienen más lo que tienen más lo que tienen más y aquí anda el tremendo junior recorte y recorte vamos a ver todos los las áreas de color viejo hay que quitarlas y ponerlo ahorita este si se puede quitar ahora para pintarlo aquí atrás ahorita vamos a ver si lo podemos quitar si se tiene que quitar y a este le falta también el cielo y en las orejas pero bueno ahí lo llevamos tengo la hora de lanche preparado unas quesadillas un salchichas un poco calentito las comillas y el trabajo se baila llevando ya esta la mayoria pintado recortado ahí anda un señor, un trabajador ya a su edad ya anda todavía trabajando ya trae esa trochita la escalera, su herramienta ya cuando ya te lo haré ya lo haré ya está ya está ya está ya ya segundo día que venimos por Junior pero no sale voy a marcar a ver si y de esta manera ya terminamos este vídeo de igual manera este trabajo lo que se hizo aquí se pintaron los cielos se removieron todo los las patitas los dos los dos levantan todas las cartas por donde el cielo y las paredes los dos los dos los dos los dos estados los dos los dos los dos otros las intenciones y parejas. Esto fue bueno, nos vamos por terminar este video. Nos vemos en el siguiente. Y hasta la próxima. Bye.